¿Qué oportuno? Mientras pasa por maquillaje, Martín no quita ojo en los comentarios de las redes. Justo hoy que queremos ver cómo encaran las críticas para comprobar si, como sospechamos, es un tipo con buena sombra. Y para eso vamos a ponerle delante al más temible de los periodistas gastronómicos, al mismísimo Miquel Iturriaga. Bueno Martín, yo te he traído aquí a hacerte un interrogatorio en tercer grado, porque veo que a los cocineros todo el mundo os trata muy bien y os da mucho jabón, pero nadie os hace preguntas comprometidas y os pone los puntos sobre él, así es. No me llegas, que estoy temblando, eh. Sí, sí. Que estoy temblando, eh. Y lo primero de lo que te voy a hablar es de una persona que lo pasó muy mal en uno de tus restaurantes. ¿Ah, sí? Sí. El año pasado una actriz británica fue a tu restaurante en Tenerife y su marido se confundió y se comió una servilleta porque se la pusiste en un cacharro muy raro y la confundió con la comida. Entonces, yo no sé, Martín, ¿es peligroso ir a tus restaurantes o qué es esto? Mis restaurantes son los más tiernos del mundo. Lo que pasa es que esta se perfumaría y esta no debió de ver bien, porque se quería comer la servilleta, los tiestos, pero estaría un poquito perjudicada. No puede ser que hagas eso en un restaurante. No, hay que vacilar. Pero bueno, a ver, ¿no crees que a veces son un poco rebuscadas las presentaciones en la alta cocina? Porque a mí a veces me ha pasado, no con una servilleta, pero sí con, yo qué sé, te ponen el típico plato así de, yo qué sé, de marisco y las algas, no sabes si son para comértelas o son de presentación. A veces no se os va un poco a la olla con el tema de las presentaciones. Qué va, qué va, qué va. Tú sabes que la vida es una lucha y la cocina es una maratón. Y para que estés donde estás has tenido que pasar un montón de kilómetros y esos kilómetros, pues ya sabes que hay prueba-error, prueba-error, prueba-error. Pero yo siempre hago prueba-error en el banco de pruebas creativo, nunca con los clientes. Yo creo que los clientes es el fondo de mi vida y para mí los clientes son los más importantes. Y todas las pruebas-errores que se hacen, siempre las hacemos con nosotros. Vamos a hablar de los clientes y de las críticas que dejan en TripAdvisor, en Google y en estos sitios donde la gente opina sobre los restaurantes. Tú hay que decir que tienes críticas muy buenas, eso hay que reconocerlo. Ha sido una vez, creo que tu restaurante en Las Artes fue el mejor del mundo en TripAdvisor. El único restaurante del mundo que ha sido dos años seguidos, mejor restaurante del mundo, votado por los clientes. Dos años seguidos. Muy bien. El único. Pero a mí me gusta más leer las críticas malas. ¿Ah, sí? Porque soy un poco mala persona, o sea, sí. No, no, no. Entonces, tengo una que te voy a leer para ver qué te parece. A ver si lo que dice es verdad o no es verdad. Dice, Martín Berasategui se dedica a hacer platos baratos, con abundante verdura para hacer bulto, pero de chicha poca. ¿Cómo puede hablar de una ensalada de marisco, en la que había que usar la lupa para localizar las tres zamburiñas que se le habían caído dentro del plato? Ah, y señor Berasategui, después de haberme gastado 250 euros en su restaurante, tires el rollo e invítese a algo, aunque sea un licorcito. ¿Qué te parece? Yo creo que le cobre barato. Hay que cobrarle más caro, hombre. No, yo creo que los platos míos, está claro que después de 44 años en la profesión, son platos equilibrados. Hay mucha chicha y hay, sobre todo, un equilibrio total de lo que a mí me parece que es la alta cocina. Y hay veces que soy creativo pensando en tres sabores y hay veces que soy creativo pensando en un montón de sabores de por qué van con qué. Y eso es seguramente el mayor privilegio que yo tengo, que es mi paladar. O sea, que a chupitos no invitas después de... Yo siempre invito a chupitos, soy la persona más generosa del mundo. Y de tus restaurantes, entonces, me garantizas que, frente a lo que cree mucha gente de los restaurantes de alta cocina, que es que sales con hambre, de los tuyos, todo el mundo sale saciado, ¿no? ¿Tú crees que el que deja a los clientes con hambre se llena al mediodía y a la noche? No, hombre, no. Que los clientes son muy inteligentes. 250 euros, dice este señor. Este no es un precio... No es barato. ¿Esto qué pasa? ¿Que vuestros restaurantes son solo para los ricos o puede comer cualquiera? No, hombre, no. Yo hago trajes a la carta desde hace muchos años y hago restaurantes tres estrellas Michelin, hago trajes dos estrellas Michelin, una, o hago para los spas con dietistas, menús. ¿Pero cómo se justifica un precio tan alto? Es que no es alto, es que es barato. La prueba tiene es que los restaurantes más baratos del mundo, tres estrellas Michelin o dos estrellas Michelin o una estrella Michelin, están en España. O sea, de eso de que son caros, no son los más baratos. Hablemos un poco de esta, bueno, esta imagen del reciente, del cocinero, que se le empieza a ver, o a algunos cocineros se les empieza a ver, pues, como artistas, o incluso algunos un poco como científicos. Tú no eres mucho de ese rollo, hay que decirlo, pero me gustaría saber y que respondieras con sinceridad de qué piensas cuando oyes a colegas tuyos hablando, pues eso, de la cocina, con grandes filosofías, con grandes profundidades. Entonces, ¿es de los que te, un poco por dentro, te estás riendo un poco de tanta, de tanta densidad? Hombre, es que yo te voy a decir la verdad, es que me parece tan importante ser bueno en cocinero que me parece que esa densidad es muy de listos con acento en la S, pero bueno, pero yo te he dicho mi opinión. Para mí, me ha costado la vida para ser buen cocinero y no he escatimado ni una gota de esfuerzo, ni me ha importado quemarme las pestañas o si he tenido que echar sangre en el camino para conseguir los objetivos, lo he hecho. Entonces, cuando la gente se pierde por las ramas para decir algo que es para otros profesionales de otras materias tan importantes como la nuestra, pues la verdad es que a veces me da pena y otras veces digo, hombre, un listo con acento en la X. Que supera al listo con acento en la S. Claro, ¿hay algún plato del que te arrepientas? O que digas, esto ahora no lo haía. Hombre, yo todos los años cuando hago la obra mía, por ejemplo este último año, del año 2019, siempre pienso, ¿y cómo esto no se me ha ocurrido antes? Pero es por la raza que tengo yo como cocinero, porque soy un chiflao de hacer feliz a la gente. Pero siempre me arrepiento de no haber conseguido las cosas antes. Pero es que tampoco se puede trabajar más de lo que trabajo. Vale. Una cosa que también, bueno, no sé si se les echa en cara o se comenta mucho de los cocineros ahora, ¿no? Que es que algunos cocineros como tú sois muy mediáticos. ¿Tú dónde pasas más tiempo? ¿En la cocina o haciendo vídeos y entrevistas como este? Sin duda ninguna en la cocina. Si algo tengo yo claro es que sigo haciendo lo mismo que en el año 75 cuando empecé como aprendiz. Si yo tengo alrededor un montón de gente que se levanta con las mismas ganas que yo me levanto para la cocina, ellos para otras profesiones. Empezando por mi hija, que es la que lleva comunicación en la parte comercial de la empresa, como economistas, como temas jurídicos, como sumiller, como... Yo soy solo cocinero. Si me sacas de la cocina no sé arreglar un pinchazo. Pero te quita tiempo todo esto. Sí, pero te da tiempo. Te quita tiempo y te da tiempo. Hoy el hacer cosas y que nadie se entere es como el que mete goles y no le suben al marcador. ¿Me explico? Sin los medios de comunicación los cocineros no seríamos quién somos. Y los medios de comunicación gastronómicos no serían tampoco lo mismo si no tendrían estos cocineros y cocineras que nos hemos dejado la vida para el gastronómico. Yo creo que tenemos que ir unidos. Es como cuando hablamos de la veteranía o del oficio y de la frescura de la gente joven. Tienen que ir siempre unidos. Nunca pueden ir por separado. Bueno, yo he oído por ahí, dicen las malas lenguas, que tú tienes bastante carácter trabajando. Para ser buen chef hay que pegar gritos en la cocina e ir con el garrote, como dices tú, o puedes ser siempre una persona dulce, amable y cariñosa. Yo soy la persona más fácil del mundo. Tengo carácter, que la vida hay que tener carácter. Si no tienes carácter, no tienes excelencia. Nunca en la cocina, nunca. Yo he conseguido estar en el mundo con las mejores puntuaciones que ha conseguido ningún cocinero de habla hispana en la historia. Entonces, esas cosas, si no eres un tío auténtico, bueno, buena persona, franca y con carácter, porque en la vida hace falta carácter. ¿Pero quién ha dicho que no hace falta carácter en la vida? El que esté pensando que se triunfa o que se consigue en la vida cosas sin carácter, pero carácter es bueno. Hay que tener carácter bueno. Hay gente que tiene el carácter malo. Y eso, el que está enfrente tuyo, nunca. Bueno, pero alguna vez te habrás pasado gritando. Por supuesto, pero ¿quién va a decir que no va a encontrar en la playa de la Concha un granito de arena negro? Pero es que la playa es súper bonita. Eso es como el que te dice esto y el otro que no, que no. Te voy a hacer ahora una pregunta que no es en absoluto culinaria, que no tiene mucho que ver con la comida. Bueno, un poco sí. Supongamos que la Real Sociedad gana la Champions en una final en Anoeta. ¿Vale? Pero para que esto ocurra... ¿Lo que te crees que va a pasar tarde o que va a pasar este año, hombre? Bueno, para que esto pase, tú tienes que hacer algo, que es hacerte vegano. Esa es la condición. Pues ya está. La Real gana la Champions. ¿Y tú te haces vegano? Hombre, me hago vegano de día y de noche con la luz apagada y con Saxum que me tape todo bien y que no me vea nadie, pues de repente estaré comiendo buenas carnes, buenos pescados, buenos moluscos, buenas verduras, buenas tal, hombre. Pero eso no es ser vegano. Eso es ser vegano. Eso es ser vegano de día. Un improvisado debate sobre veganismo zanja la cuestión inicial. Y a Miquel parece que darle claro que el mejor chef de nuestro país es un tipo con muy, muy buena sombra. Y nosotros, claro, encantados de ser quienes se la proporcionamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!